¿Qué es lo que piden? Bueno mire, los muchachos del sindicato están haciendo una reclamación a cuenta de reparto de utilidades, ellos argumentan que la empresa les está declarando que no tienen utilidades y ellos lo que dicen es que la empresa vendió la plata por otro lado y que disminuyó las utilidades. Entonces lo que se ha logrado ahorita es que la empresa acceda a darles una bonificación a los trabajadores sindicalizados para compensar esa diferencia que traen ellos. ¿Este sería el único problema? Sí, traen algunos otros puntos pero son menores. Oiga, la diputada Rosicela de la Rocha hablaba acerca de un problema en una posible mina en La Joya, donde los pobladores no quieren la mina. ¿Este tipo de proyectos o este tipo de actitudes pueden inhibir los proyectos mineros? Bueno sí, tenemos algunos conflictos con las comunidades, la Joya es aquí en el área cercana a Vicente Guerrero, ahí pues la empresa original que entró ahí no hizo las cosas adecuadamente y pues aparentemente creó un conflicto, ¿no? Entonces pues ahí hay que trabajar mucho con la comunidad. ¿Qué le acumule a esta escalada de conflictos en el área de la minería por parte del sindicato y las empresas? Bueno mira, yo creo que hay varios factores, uno de ellos es que la gente conoce ya mucho más el tema, están más informados y quieren mayor participación de las empresas. Tenemos algunos agitadores que están moviendo a las comunidades, que eso pues nos crea problemas con las comunidades y crea falsas expectativas desde el punto de vista legal. Entonces pues tenemos que trabajar ahí mucho con las comunidades. ¿Es el sindicato minero? No, 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 no. Esto es en cuanto a las comunidades. En el sindicato, bueno, pues el sindicato está tratando de encontrar una mayor participación para sus trabajadores y buscando un mayor beneficio. ¿Qué se dirigieron a estos agitadores? Bueno, hay algunas gentes de aquí de Durán.